Saga. Bueno, tenemos a Kanon. Uso Hashun. Uso Hashun. Tiene que ser nuestra. El tema es... Ah, no tiene Hashun renacido. Mirá. No está renacido. Roto. Igual pará. Nada, vine al Ayanteké todo. Así que lo mismo. El tema es que le va a quedar la palometa. Le va a quedar la palometa. No hay mucha. Oh. Uy, le queda toda la palometa gorda a esta, boludo. Oh. Le queda la palometa toda gorda. Jodió bastante el Hashun, ¿eh? Oh. Oh. ¿Cómo nos jodió? Uh. Uh. Un huevo. Oh. Oh. No, este no hace falta que bufee de vuelta. ¡Bilardo! ¡Bilardo! Che, gente. ¿Tengo cristales con Doc o no? Por la duda no voy a hacer nada con este. ¡Bilardo! Uy, las palometas. Oh. ¡Bilardo! ¡Ay! Ganó, Orfeo. Oh. ¡No! ¡Se murió la palometa! ¡Se murió la palometa! ¡No te mueras, Orfeo! ¡No te mueras, Luna! ¡No te mueras, Luna! ¡No! ¡Ay! ¡Mátalo! ¡No! ¡Ay! ¡No te puedo creer! ¡Oh! ¡No te puedo creer! ¡La corridista! ¡Ay, loco! ¡Qué culo! ¡La concha de mi hermana! ¡El culo este! ¡Qué culo este que cura! 12k pegó. ¡Ay, no! ¡No lo mató la sangre! ¡No lo mató la sangreación, boludo! ¡Ay, no murió Doco! ¡La gana, Doco! ¡La gana, Doco! ¡Me tenés que sacar 4k, Doco! ¡La puta que te parió! ¡Ganala, Doco! ¡Ganala! ¡Ah! ¡La ganó mi Doco! ¡La ganó mi Doco! ¡La ganó mi Doco! ¡Clipé en esto! ¡La ganó mi Doco! ¡Vamos, Doco! ¡Una vez en tu vida! ¡Ganame un partido! ¡Vamos, Doco! ¡Vamos, Doco! ¡Doco ganando los partidos en la Rilandia! ¡Vamos, Doco, carajo! ¡Ahí lo tienen! ¡Una partida que no camina Doco! ¡Loco, Doco! ¡Loco, gallina roto! ¡Loco, gallina roto!